¡Suscríbete al canal! 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 Le agregué huevo y brócoli Y ya probé el pollo Y uff, no sabe lo bueno Ahí está Miren esta delicia O sea, hoy me lucí Siempre, de verdad, yo todos los días cocino cosas diferentes Porque si me gusta como que cocinar Servir, que se vea bonito No sé, es como un placer Servir Y servirme, obviamente Así que les muestro cuando esté ya listo En Instagram se me dice Ay, vale la receta, pero yo nunca muestro Nada de comida, de cómo hacerlo En Instagram, pero por acá Tengo un espacio y el tiempo Así que puede que Haga una sección de Cocinando con Vanessa, ¿qué piensan? Miren esto Muero, está demasiado Demasiado divino Demasiado Nos pusimos a comer y quedamos Wow, no creemos que se acabara nunca la comida Quedó divino, divino, divino Ahorita Emily fue a comprar Camburre y Nutella Porque queremos un postre Así que voy a hacer un helado Pero ando con esto Porque Tots me mandó un paquete con un montón de cosas Y yo me probé Acabo de colocar un story Y dije Y dije Mi linda La gente del vlog Este vestido Y esta carterita Demasiado espectacular El vestido me queda Grande O sea, si lo pueden ver Acá en las mangas Pero es O sea De sueño De sueño De sueño ¿Encontraste? Encontré Con el ganas Slices Congelados Sí Pero son slices Es así Sí, claro Ay, yo pensé que eres de Cambur No, no lo venden así No Miren cómo queda esto Demasiado Bueno Utilizamos las bananas congeladas Un poquito de leche de avena Porque era la que tenía Y Nutella Que no sé si echarle más Porque No está como que tan Concentrado Creo que le voy a echar Un poquito más El lado de Nutella Y le coloqué un poquitico Unas cucharaditas ¡Buenos días! ¡Buenos días! Acabo de salir del giropráctico Tenía como dos meses Sin venir Pero bueno Con esta viajadera No me había dado Me he dedicado el tiempo De venir hasta acá Porque es en Howard Beach Y a mí me toma como una hora En llegar acá Pero bueno Estoy súper bien Y yo ahorita Y yo ahorita Viendo a la casa A ver qué nos toca hacer El día de hoy Yo me traje mi cuadernito Y mi libro Y me lo venía leyendo Y escribiendo En el metro Pero no planeé mi día De hoy Tengo cosas que hacer Pero vamos a llegar Primero a estructurarlas Y a colocarlas Como prioridades Y demás Empezamos a tomar acción En este día Maravilloso Y se preguntan Vanesa ¿Tienes otra chaqueta? Otra vez Sí tengo Pero a veces No les pasa Que les gusta Tanto una cosa Y se quedan pegadas Con eso Bueno Esa soy yo En este momento Hoy fue una de esas Tardes Que uno no quiere hacer nada Pero me puse a ver Anoche 365 Porque hoy era el estreno Del de las segundas Y vi la segunda Y yo no sé Yo terminé llorando En esa película O sea Yo lloré Y me quedé Ahí en el cuarto En esa oscuridad No Dije No, 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 no No Entonces Eso es lo bueno De adelantar trabajo Cuando uno está En su mayor productividad Y obviamente De que tú misma Puedes administrar Tu tiempo Entonces Esta tarde Para mí Esta tarde La va a tomar Para mí Así que vamos a pintar Yo no les había mostrado Esto Por acá Pero fue un cuadro Por una pintura Que me regaló Emily El día de mi cumpleaños O sea Díganme que esto No es la cosa más espectacular Lo mandó a hacer Y es una foto mía En París O sea El mejor regalo Del mundo El día de mi cumpleaños Ustedes necesitan Bueno Este café Ya no se ve Tan apetitoso Ups Yo les quería Solo mostrar Esta lasecita Que me mantiene El café Perfecto Pero voy a buscar Primero Para limpiar Este desastre Puse a grabar Hice videos de outfits Bueno Todavía estoy haciendo Ahorita Video Probándome Estos labiales Que están espectaculares Y ando contándoles Por los stories De que hay una Aplicación Acá en Nueva York Que se llama Thursday Y es para Gente soltera Los jueves Acá en Nueva York Y alquilan como que un bar Y todos los jueves Es un bar diferente Y solo va gente soltera Entonces estaba preguntando ¿Será que voy? ¿No voy? Y o sea Todo el mundo Y que ¿Qué? Anda ya Entonces no sé O sea La verdad Me da mucha pena ir sola Voy a ver si Le digo a mi vecina Si se anima La entrada vale como 10 dólares Pero solo tiene acceso La gente que está en la aplicación Este No sé Nunca he ido Pero Creo que estaría divertido No sé Creo que también Iría solo como que Por la experiencia Y por contarles Y por mostrarles Cómo es Como que Esa situación Un lugar Que todo el mundo sabe Que está soltero Y sabe que están buscando parejas No sé Cómo será la vibra Yo creo que sería divertido Bueno Ustedes sabrán Si voy o no Porque obviamente Va a estar todo aquí grabado Ya estamos listas Ella es Aurora Y vecina Así que Se nos unió al plan Obviamente no era tan valiente Como para hacerlo sola Y es más divertido Juntas Es más divertido Juntas Entonces bueno Este es nuestro Nuestro look Obviamente el look El negro nunca falla Y vamos a agarrar El tren ahorita Para llegar al lugar Bye Ok ¿Qué expectativas tienes? Las mías son altas Ay no Yo digo al menos No, no, no Si después expectativas altas Vámonos a la casa Porque cada vez que uno Tiene expectativas altas La broma es que Malísimo Pero yo no le estoy pensando Como que voy a llegar Y voy a conocer El amor No Yo estoy pensando En que voy a llegar Voy a beber Me voy a rascar La voy a pasar bien Ok Y que parece que yo no voy a tomar Literal Yo voy a una gente Una gente normal Bueno No Un mezcalito Un mezcalito Está bien Beber Pasarla bien Y ya ¿Sabes? Tienes algo que contar Y que ver Que al otro día Fui a un sitio Exacto Esto es como una anécdota Que contar Cuando vivíamos en Nueva York Exacto Eso Así es como yo lo veo Sí, sí Igual Ahora te imaginas Que lleguemos Y no hay nadie La cosa empezaba A las 7 Y son las 10 de la noche Pero es hasta las 2 de la mañana ¿Qué son esas cosas? En cámara Televisiva El review Final Es que Si estás en Nueva York Soltera Está buenísimo El plan De verdad La pasamos buenísimo La pasamos bien La pasamos bien La pasamos bien O sea ¿Qué podemos contar? Nos pidieron nuestros números Nos escribieron No sabemos quiénes son Bárbara me llegué Me dice Escribieron dos al mismo tiempo Uno se llama tal Y el otro tal No sé quién es quién Ay, es el Uber Ay, es Jaquel Ay, sí Bueno La verdad Está buenísima La experiencia Obviamente En el plan En el plan Que está la gente Con una amiga Si no vendría sola Hola Hola, ¿cómo estás? Cuando estábamos entrando Estaba una chica Y ella llegó sola Ella estaba triunfando Sola Y dije Wow amiga Usted es una mujer Digna De admirar Porque yo no vendría para acá Sola Pero es como que Es como ir a un lugar normal Pero tú sabes A lo que la gente Va para allá Pero Todo el mundo está claro Que va en búsqueda De encontrarse a alguien Y te consigues de todo O sea, literal Te consigues de todo Hay propuestas indecentes Hay gente normal Que Ay, tu número A ver si salimos No sé O sea, hay de todo Ya queda de tu parte A qué le quieres responder Hay que decir que sí Que no Obviamente tienes que estar preparada De que es un ambiente Obviamente lanzado Que obviamente es a lo que van Me parece ¿Cómo te llamas? Pero así O sea, literal Es una aplicación Pero en vivo Aprobado Literal Nosotras hay que Like Ok, like Vamos a ese Después Venían que sea nosotras Y nosotras O sea, literal Es como darle like Es uno Responde Voltea Y ya SX No sé O sea, la pasamos La pasamos La pasamos Aprobado Repetir Hay que repetir 100% Le subí un reel A mi Instagram Con el look Pero vamos a ver Si se lo puedo mostrar Aquí tapito Uy Antes que se Salgamos del ascensor Bueno, no sabe tanto Pero sencillita Pero bien Me dormí Como a la una y media De la mañana Y me desperté A las 7 Y yo Vanesa ¿Por qué tú tienes que hacer así? Sigue durmiendo No me pude dormir Me quedé Fui acostada Editando Videos Y Y ¿Qué es lo que se va a hacer así? ¿Qué es lo que se va a hacer así? ¿Qué es lo que se va a hacer así? ¿Qué es lo que se va a hacer así? ¿Qué es lo que se va a hacer así? Con este Con esta vista maravillosa Maravillosa Espectacular Un cielo Radiante Y brillante Me bañé Me estoy haciendo un té verde A ver si me despierto, ¿verdad? O ahora Cada vez confirmo el porqué No me gusta salir En la noche tan tarde Hoy fue hasta las 12 de la noche y ahora me tomé un trago Pero es como que Al día siguiente, la mañana siguiente No funciono Ustedes saben que yo amo mis rutinas De la mañana y es como que no tengo La energía, estoy Voy a hacer unos gátiles Rellenos A ver si se ven aquí Le saco La pepita Y los abro Porque los voy a rellenar De esta mantequilla marín Que amo Es de caramelo Y en esta tacita voy a derretir Este chocolate que no he probado Pero seguro está bueno Porque es que sí Una gente que lo hizo en su casa Bueno Pico como trocitos de chocolate Este tiene quinoa Que no va a inflar Y es como El cri cri Miren Me viene el periodo Y solo quiero chocolate Entonces esto lo pongo En el microondas 30 segundos Golpes de calor Estamos listos por acá Para Ups El shit de hoy El story time de la noche De anoche Lo dije en TikTok Está súper interesante Lo viste, no lo has visto Lo viste Bueno, les voy a dejar el link aquí abajo Para que vean los cuentos Y si me acuerdan De algo durante estos días Se los dejo saber Pero ¿Cuánto le das? ¿Diez de diez? A la experiencia Diez de diez Desde Es una experiencia que se comparte Exacto Y que recomiendo Que recomiendas Que hágalo Vivimos Una sola vez Y no hay nada más sabroso Que tener historias Que contar Y que conocer gente Orgánicamente Como antes Exacto Exacto Y que están Como que en la misma página Exacto Bueno, no No es tanto Como que en la misma página Pero por lo menos Por lo menos Puedes ver físicamente Qué va a pasar Ajá Exacto Y es para mentira la verdad Exacto Bueno, nada Estamos caminando A location del día de hoy Para hacer fotos Con este vestido Tan espectacular Costoso Con Michael No sé si lo conocen Creo que No Obviamente Estoy haciendo Un vlog Y sin uno Creo que en diciembre Conocimos Pero nunca lo subí Bueno saberlo Qué bueno saberlo Nunca lo subí O sea, ahorita Si volví A YouTube Entonces Él Es el encargado De hacer la magia Del día de hoy Así que Les mostramos Que Que nos vamos Inventando Sí Por ahí ¡Vamos! 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 Abre un libro así como lo hiciste ahorita, que quiero hacer un libro. Ok, estamos aprovechando todos los espacios. Me encanta porque esta reina nos enseñó a tomar dicap y no puedo parar de tomar dicap. ¿En serio? Marico, sí. Yo me acuerdo de la primera vez que me conocí, que era un dicap conmigo. Yo no estoy a tomar dicap porque era como que, ¿cuál es? Ajá, como que pa' qué. En el sentido, dígame. Y ahora no puedo. ¿Por qué? Siempre lo digo en mi TikTok, que tiene un poder increíble porque le dices a tu cuerpo como que, toma tu dosis. Pero chill. Relájate. Exacto. Bueno, esta mañana yo sí necesitaba full cafeína porque tenía mi cita con este señor. Un mojo. Entonces, bueno, me tomé té verde y un café. Que solo es usual, ¿no? No. O sea, vamos a ver cómo me va hoy, tengo que ver. Y me pedí este café expreso, descafeinado, que los descafeinados la mayoría saben mal. Sí. Entonces, si esto sabe bien, es porque este café es bueno. Sí. Así que... ¿Tiene sentido? Aprobado. 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 Sí que es el día a día. Eso me gusta. Yo sigo un blog. Marito, yo creo que tú lo sigues. Está aquí. Está aquí. ¿Está aquí? Yo creo que sí, que hace al fin de hoy. ¡Oh! No. Mi amor. Este es el look de ahorita para el appointment que tengo y me estoy llevando una botellita de vino y como una cobijita porque después nos vamos a hacer un picnic al Central Park pero bueno les quería mostrar mi look mi orden de ver Crombie, las cosas que faltaban se perdieron que no lo enviaron pero no llegó porque la dirección que no sé qué y llegué y dice bueno pero te la vuelvo a enviar y llegué era para mi viaje y ya me voy mañana y ahí había como looks para el campamento y con descuentazo y no, no lo logré puedo intentarlo, volver a comprar y que me llegue a Miami o sea volver a hacer la orden y mandarlo a la casa de Miami a ver si llega ay pero estoy triste y tenía que volver un vestido que no me quedó pero no lo traje, se me había olvidado y esto es todo eso que ahora quiso pero bueno, esa es la vida ahorita lo importante es que voy a buscar ahorita un lugar que venda como cositas para comer porque nos vamos de picnic a relajarnos y nosotros para vivir la experiencia completa compramos perros ¿y qué pasó? no se ven nada es que mira esta salchichita no, bueno, pero New Yorkers este es el almuerzo de Bárbara y yo dije bueno, vamos a acompañarla ¿por qué no? para que no engorde solo exacto y no se pierdan yo las cotufas el vino del otro lado compramos un agua y vamos a ver si en el parque no nos morimos de frío porque hay mucha brisa adivinen, yo la verdad no sé mucho de vinos y yo dije bueno, esta no sé si lo haré bien me dirán Vanessa ¿qué vino trajiste? apenas vio la botella y que ¿qué? Josh Josh, mi vino favorito pueden creerlo así que tienes el honor de abrirla mire qué dieta es espectacular te vas cuidando el manzo Bárbara tenía un job era este, mi trabajo era este bueno, dos jobs y este ¿y qué? mami los manzo bueno, te tienes que tomar esta rápida no, sí, tengo cara de pico ¿tú hasta qué año estuviste? no sé no me acuerdo ni un poquito de qué año estuve pero tú yo creo que estuviste después de mí yo entré y Fairo ya ya no, ya está, estoy ando ahí estaba, ya tenía casi un año, año y pico no sé, yo cuando estaba con en mi época, o sea mi forma de la cotonthe si, ¿no? y está y está es y y ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! Bueno... ustedes ya vieron todo lo que hicimos para llegar aquí Me traje empanadas Las pedí de empanada mama a la casa Las pedí directamente de la página Están divinas Me traje una manzana, ya me la comí, me compré el Macha Y bueno, trabajaremos desde acá el día de hoy Para cambiar el escenario y disfrutar el clima Porque también ya nos vamos Y seguro cuando regrese va a estar caliente, caliente, caliente Ahorita está fresco, o sea, la brisa está fría Pero está divino Ahí traje la laptop, los libros, cuadernos Ya queda poco para el campamento Entonces estoy finiquitando los últimos detalles Y listo Esta semana ha sido, de verdad, como ustedes han podido ver Maravillosa Pero bueno, encontré mi momento de estar Como que en esta tranquilidad Y disfrutar de la naturaleza por acá Y haciendo Grounding Vamos a ir, de verdad, como ustedes han podido ver Por ejemplo, pero también Ese, en el west Lo que me encanta del ferry es que me bajo, camino a dos cuadras y ya estoy en mi casa. Creo que me quemé un poco, me puse a protector porque yo soy así y dije, no, bueno, no voy a estar tanto tiempo en el sol porque voy a buscar una sombra. Mentira, el sol estaba demasiado bueno y bueno, un poco de vitamina D, igual le estuve, creo, dos horas, no sé exactamente pero estuvo buenísimo. Cuando vayan al parque utilicen protector solar. Estoy toda roja. Ando buscando una maleta porque la mía se rompió y la boté y solo tengo una maleta que voy a prestar a mis papás. Acá y necesito dos maletas para llevarme a Miami con todas las cosas del campamento. Fui ahorita a TG Maxx y no había, o sea, vean que sin tres eran muy feas. Entonces ahorita estoy viendo a Marshalls. A ver, lo dejé así a última hora porque yo confié en TG Maxx y en esas cosas siempre hay. Voy que si el último día a buscarlas cuando hago la maleta. Ahora vamos a ver si encuentro. Llegado. Lo encontraremos. Vamos a ver. O sea, literal las maletas agotaba. Solo ahí está. No es mi favorita Pero es lo que hay Es lo que hay y es lo que me va a ayudar Que la ciudad está llena de turistas Porque no hay maletas en ningún lado Entonces Hay una chica que no se preparó Y no la pide por internet Me bañé y mascarilla O sea, no saben lo que me arde La cara O sea, más nunca Salir sin protección Solar It's happening Estoy haciendo la maleta De cosas para usar En Miami esta semana Y una maleta que va directo A Pum Springs, o sea, no es que va directo Solo que ya está lista Para Pum Springs, ya luego la otra La tengo que volver a hacer Para agregar las cosas de Pum Springs Estoy llevando algunos productos De algunas marcas que nos enviaron Y bueno, creando algunos looks No los tengo todos Quisiera como me falta todavía El vestido Para la cena final Entonces cuando llegue a Miami Eso es lo que voy a buscar Ayer compré algunas cositas Buscando la maleta Me metí en Another Stories Los probadores estaban cerrados Y esa vez sí me quería probar Porque yo dije Ay, si no me queda algo Entonces compré Pero no he sacado nada No me lo he probado Si me lo pruebo Los muestro Y nunca les mostré Lo de Tots Que me enviaron Es que los zapatos No son mi estilo Entonces Los voy a enviar de nuevo Y con el vestido Que ustedes vieron Bueno Ese fue El que me enviaron Y el otro Bueno, los estoy llevando A Palm Springs Las carteras Las puse En Instagram Un videito Así que vayan a verlo Les voy a dejar el link Acá abajo Y bueno Estoy demasiado emocionada Ya es domingo Mañana nos vamos A las 7 de la mañana El primer vuelo Estoy lavando Para no dejar Obviamente nada De ropa sucia Me acabo de tomar un tecito Ahora me hago el desayuno Y bueno Estamos en una mañana De un amigo Muy activa Y feliz Por acá Me dejé a Daniel Que te gustaron El perro Es la primera vez De la chiquita Estoy haciendo vlog Ah, está bien De mi día en Nueva York Mira, mira como Así en Nueva York No hace ni frío Aquí, está pasando esto Y así con jalada ¿Qué pasa? ¿Estás loca? ¿Hace cero frío? No, no hace nada frío Hace cero frío Y ellos así como Sí, y ellos Los turistas ¡Hace cero frío!